Hoy es el Día del Donador, es una jornada importante en todo el país y particularmente en Yucatán, por eso nos da gusto recibir a Elvider Carmen Suárez Monterroso, nos acompaña aquí en Radio Fórmula y es coordinadora del Banco de Sangre. Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes, al contrario, muchas gracias por el espacio. Platíquenos, ¿cómo está la jornada el día de hoy? ¿Y cómo podemos ser aportantes de esto que es tan importante y que luego cuando tenemos necesidad pues andamos invocando a todos los santos y publicándolo en redes sociales para que alguien nos apoye? Exactamente. Pues nosotros festejamos hoy el Día Mundial del Donador de Sangre. Se ha instituido este día para celebrar y reconocer a todos los donadores que altruistamente se acercan a un banco a depositar una unidad de sangre para salvar vidas. Es apremiante la necesidad de sangre. Todos los días se hacen muchas transfusiones, se realizan cirugías. Cuando hay necesidad para pacientes que son crónicos y que requieren transfusiones sucesivas, siempre nosotros tenemos que estar en los hospitales teniendo un suministro suficiente para poder satisfacer estas demandas. Las personas que tengan un corazón generoso y deseen donar para ayudar a su prójimo se pueden acercar a todos los bancos de sangre, a cualquiera, a los del Seguro Social, a los del Issste, a los de la Secretaría de Salud. ¿En cada unidad médica hay uno? En cada hospital grande, en cada unidad médica, ustedes pueden acercarse y depositar una unidad de sangre para poder salvar a tres personas diferentes. Con una sola unidad nosotros podemos salvar a tres personas diferentes. ¿Qué es una unidad? Una unidad de sangre se compone de 450 mililitros de sangre. Menos de medio litro. Menos de medio litro, así es. Cuando se dona sangre total, pero si se acercan a donar plaquetas, pues allá, como se conecta al donador a una máquina que les va extrayendo solo las plaquetas, se les va regresando su volumen sanguíneo y únicamente les tomamos 300 mililitros de líquido, que se llama plasma, en donde van suspendidas estas plaquetas. Entonces, nosotros los invitamos a donar a toda persona que se considere sana, que tenga arriba de 18 años y en menos de 65, que tenga un peso superior a los 50 kilogramos, que no haya padecido hepatitis, que no se haya hecho tatuajes o perforaciones en el último año, que no haya recibido ciertas vacunas o que esté tomando algún medicamento. Puede acercarse con toda confianza a los bancos de sangre. Ahí nosotros los vamos a recibir, les vamos a tomar unas muestras de sangre para hacerles un análisis previo a la donación. Para ver si eres apto para donar. Para ver si son aptos. Si los resultados salen entre los límites normales, aceptables para ser donador, pasan a una entrevista médica, en donde el médico los pesa, los mide, les toma la presión arterial, la temperatura. Les hace ciertas preguntas con respecto a su comportamiento sexual. Les pregunta si no han tenido caries, si no han tenido cirugías recientes. Es ya prácticamente una historia clínica. Y si el médico considera que los resultados del laboratorio están en límites normales para donar y su historia clínica demuestra que es una persona sana, entonces ya pasan a lo que es la sala de donación y es donde se hace el depósito de la unidad de sangre. Bien. Hay sangre que sigue siendo muy escasa, ¿no? Veo que se debaten mucho sobre cierto tipo de sangre. ¿Sigue siendo estas negativas? Siguen siendo las que son RH negativos, especialmente la que es O negativo, o RH negativo. Esta sangre, pues, comúnmente la conocemos como del donador universal porque puede ser transfundida a cualquier grupo sin que haya ningún problema posterior a esta transfusión. Y en casos de urgencia, pues, sí nos va a hacer satisfacer ciertas necesidades en lo que nosotros vamos solucionando el grupo o la necesidad de otro tipo de sangre, ¿sí? Pero tenemos un inconveniente con esta sangre. Solamente de 3 al 5% de la población la tiene. Entonces, para conseguir donadores que sean de este grupo o RH negativo, sí sufrimos un poco y batallamos un poco. ¿No tienen ya toda una red establecida considerando que son tan pocos? Exacto. Creo que estarían más unidos, ¿no? Exactamente. Sí, este, tenemos los datos de todas las personas que acuden al banco de sangre, en este caso de nuestro hospital, que es el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Nosotros sí tenemos todos los datos de esos donadores que son ORH negativos y se busca formar una red de apoyo para que cuando se necesite este tipo de sangre, platicar con ellos, llamarlos y si están en disponibilidad de acudir al banco a donarnos sangre, pues ellos van con mucho gusto. Y decirles, son pocos, así que más vale que estemos juntos, ¿no? Así es. Que estemos juntos y nos conozcamos todos para que en un momento dado nos podamos apoyar. ¿Cómo es la cultura del donante? Es decir, ¿en Yucatán hay generosidad en la aportación? Bueno. ¿O falta todavía más campañas? Sí, faltan definitivamente, falta hacer más campaña, falta fomentar la cultura de la donación. Sin embargo, el yucateco es solidario. El yucateco es solidario cuando se requieren transfusiones de sangre que es escasa o que no contamos en ese momento en el stock de nuestros bancos. Entonces, nosotros recurrimos a los medios de comunicación, a las redes sociales y los yucatecos acuden con mucho gusto y hacen su depósito de sangre. De sangre. ¿A dónde nos comunicamos entonces para más información? Para darles información, se pueden comunicar al 9999-4276-00, extensiones 54-411 y 54-417. Ahí les vamos a explicar y a resolver todas las dudas que pudieran tener al respecto. 9999-4227-00. Extensiones 54-411 y 54-417. Exacto. Exacto. Le hice un poco el dueto para que quede remarcado. Bueno, claro, sin el problema. Gracias por estar aquí. De nada, al contrario, mucho gusto por estar aquí. Elvia del Carmen. Elvia del Carmen Suárez Monterrosa, a sus órdenes. Elvia del Carmen Suárez Monterrosa, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Es coordinadora del Banco de Sangre.